Este es mi video personal donde voy a dar mi opinión personal sobre el libro que me tocó leer, en este caso Narnia a la Silla de Plata. Este libro fue escrito por el escritor británico C.S. Lewis y es el entrelazado de Narnia que son siete libros en total. Bueno, el libro me gustó ya que me gusta el género fantástico y este libro tiene mucho de ello, por ejemplo mundos paralelos, esos mundos se llegan a través de puertas y pasadizos mágicos y todo eso. También hay batallas épicas, guerras y animales que hablan. También hay un león, en este caso, que es sabiondo y te da consignas para llegar a encontrar a un príncipe perdido. Bueno, otra de las cosas que me gustó de este libro es que son libros cortos y fáciles de entender y a mí, en lo personal, me enganchan y me gusta leerlos y eso me ayuda. En comparación a otros libros, como por ejemplo Harry Potter, son libros muy largos, la saga larga y los libros muchas hojas y no me enganchan y me cuesta leerlos. Entonces, aparte, todo lo que tiene que ver con magia, con poder y todo eso no me llama la atención. Así que eso no me gustó. Por eso me quedo con libros como, por ejemplo, los Adena. Otra cosa también es que este libro tuvo éxito y le gustó a tanta gente que decidieron hacer películas sobre él y ya han habido tres películas que son el león, la bruja y el travesía. En mi caso, mis libros, el libro que leí yo, La Silla de Plata, sería la continuación de la tercera película, que es El Príncipe de Castro. No, perdón. Los Travesías del Viejo del Alba. Bueno, en mi opinión personal, me gustó mucho el libro, por todas estas cosas, y me gustó leerlo y me atrapó. Así que esto nos facilitó a la lectura y comprensión del libro.